Hola, traders. Les habla Gabriela nuevamente. Vengo con un video de análisis de índices americanos. Ya tuvimos la apertura de los mercados en Estados Unidos hace dos horas atrás. Por ende, gran parte de los movimientos ya los podríamos haber visto. Estamos en plena sesión americana y hay mucho que hablar para esta semana. Hay mucho que hablar esta semana por lo siguiente. Primero partamos revisando un poco lo que ha pasado con la volatilidad. Si yo voy al VIX, que es el índice de volatilidad y que lo hemos venido siguiendo desde hace varios días atrás, se van a dar cuenta que tenemos acá un máximo entre los 55 y los 85 por el cual estuvimos operando prácticamente durante todo el mes de marzo, que fue cuando efectivamente tuvimos la mayor volatilidad dentro de los mercados. Si vamos por ejemplo al Standard & Poor's, las grandes caídas del Standard & Poor's empezaron a darse obviamente a finales de febrero, pero luego el movimiento mayor que generó prácticamente el 100% diría yo del movimiento bajista que tuvimos y que abarcó prácticamente un 30% fue durante el mes de marzo. Eso fue lo que tuvimos como movimientos en momentos en los cuales teníamos una volatilidad muy muy grande en el mercado accionario. Si yo voy al VIX en gráficos mensuales, se van a dar cuenta que esta volatilidad la habíamos visto solamente en la crisis subprime que estalló en el 2008, donde incluso llegó a niveles superiores en 96.4. En esta oportunidad lo máximo que tuvimos fueron 85 y ya estamos dentro del rango un poquito normal en términos de volatilidad. Todavía no, ojalá si quedáramos por debajo de la zona de los 30 ya estaríamos prácticamente con la volatilidad que estamos acostumbrados a manejar día a día en el mercado accionario. Ahora mismo tenemos una volatilidad que está en 32.6. En la mañana muy temprano habíamos visto que esta cifra estaba en torno a los 35. Finalmente con la apertura en Estados Unidos la volatilidad ha continuado cayendo. El VIX estaba dentro de una lateralidad y estuvimos prácticamente dos semanas operando con un VIX entre los 47.5 y los 37.0. Hoy día hemos visto que la cifra ha caído, va buscando los 30 y si ya llega a los 30 podemos tener más calma porque el mercado tendería a estabilizarse. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Hemos conocido medidas de salida del confinamiento por parte de los grandes países en Europa. Hemos visto que ya Wuhan en China ha retomado la normalidad lo que también genera una reactivación económica y por supuesto eso mismo podría ocurrir en Francia, en Italia, en España. Ojalá que pase pronto en Reino Unido pero están un poquito más preocupados por contener el virus en este momento que en abrir cualquier tipo de local o comercio que genere mayor propagación. Y en el caso de Estados Unidos lo que tenemos es un movimiento de más tranquilidad a raíz de lo mismo porque en Estados Unidos ya se están preparando para poder retomar la actividad. El Banco de Japón prometió comprar cantidades ilimitadas de bonos gubernamentales y aumentar las adquisiciones de deuda corporativa y comercial para apoyar a la economía. También conocimos que esta semana vamos a tener las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo de la Reserva Federal de Estados Unidos y eso podría también traer algo de información que nos permita decir que la economía de a poco va a empezar a reactivarse y de esa manera la recesión no se prolongue más del tiempo que en este momento el mercado esté evaluando. Y en este momento el mercado evalúa por lo menos dos años. Ojalá que mientras más rápido se reactive la economía sin riesgo de que haya una propagación muy rápida del virus podamos tener una recuperación económica también que no se alargue de ese periodo que los analistas ya tienen en mente. Por otro lado Estados Unidos se prepara para aliviar estas restricciones al comercio a pesar de que expertos sanitarios advirtieron que aún se están realizando muy pocos exámenes en el país. De todas maneras ya están buscando reabrir y ante eso estamos teniendo estos movimientos hacia el alza en el mercado accionario. Y por eso también tenemos al VIX con este retroceso de un 9%. Si vamos al Standard & Poor's hoy día opera al alza. Está cotizando en 2.875 puntos. Viene dentro de una zona importante entre los 2.700 y los 2.900 como niveles claves. Estamos llegando a la parte superior y ahí hay que tener mucho ojo porque si logra generar el quiebre nuestra próxima resistencia estaría en 2.933. Para el Dow Jones algo más o menos similar. Lo que tenemos es un movimiento hacia el alza de un 1.3%. Viene quebrando el nivel de los 24.000 puntos al cotizar en 24.085. Pero ojo con esta zona. Ya ha generado el quiebre en el pasado y no ha logrado mantener el movimiento hacia el alza. Por ende no va a bastar solamente con ver un quiebre de los 24.000. Vamos a tener que ver necesariamente un quiebre de los máximos del 17 de abril que estaban en la zona de 24.433 para poder confirmar que el precio pueda continuar con el alza. Ahora sí hay algo distinto. En ese momento en el 17 de abril el precio cotizaba por debajo de la media móvil de 50 periodos en gráficos diarios y hoy día cotiza sobre y la está usando como soporte al igual que el punto pivote semanal en 23.648. Así que podríamos tener algo distinto. Y para el Nasdaq el principal índice accionario ligado al sector de la tecnología sigue manteniendo nuestro rango de canal alcista. No es un rango es un canal alcista. Así que sigue manteniendo ese canal hacia el alza. Está por sobre las tres medidas móviles lo que es algo bastante importante y en este momento está en búsqueda de los 9.000 puntos que es donde también tenemos una resistencia a uno en términos semanales. Mucho ojo con los reportes de ganancias trimestrales esta semana. La semana pasada el jueves 23 se esperaba conocer el reporte de Amazon que no llegó. Se va a entregar este jueves al igual que el reporte de Apple. Ojo con Apple que también anunció hace un par de horas atrás que van a postergar la producción del iPhone 12 a raíz de todo lo que está pasando. Se pasaría a un mes después la producción del iPhone 12 y obviamente también la fecha de lanzamiento. Así que eso también podría generar un pequeño impacto dentro de la cotización de Apple en particular y por supuesto también afecta al Nasdaq. Por eso a diferencia del Standard & Poor's a diferencia del Dow Jones el Nasdaq opera al alza pero un poquito más contenido en movimiento alcista. Así que mucho ojo con lo que puede ocurrir esta semana. Recuerden que nosotros realizamos seguimiento en vivo todos los días junto a Javier Rojas en Live Trading Room por una hora y media de los principales mercados. Así que si todavía no son parte de eso en la descripción de este vídeo van a encontrar mayor información. También los invito a todos a que puedan suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y por supuesto si les gustó este vídeo denle like. Así que bueno espero verlos ya el día de mañana con nuevos análisis a ver en qué están los mercados accionarios y por supuesto dentro de un par de horas más voy a estar publicando un artículo de Amazon en particular para prepararnos para la publicación de los reportes el día jueves. Así que estén atentos, visiten la página www.inversionesytrading.com Que estén muy bien. Hasta luego.